Gracias por acompañarme a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Johan Melgari, si aún no estás suscrito, le invito a suscribirse. Yo principalmente les comparto información que está en tendencia en diversidad de temas. El día de hoy vamos a hablar de dos temas principalmente, uno es la ayuda del estímulo económico, dónde está, qué pasa, lo vamos a recibir para el 31 de diciembre antes de que termine el año o hay que esperar hasta el año 2021. Usted qué piensa? Y también qué sucede con Donald Trump? Pues al fin, al fin ha salido a dar una conferencia de prensa en la cual ha respondido varias preguntas y esto fue el día de Acción de Gracias, por lo que también espero que hayan pasado unas felices fiestas, feliz día de Acción de Gracias, Happy Thanksgiving y a seguir la normalidad, lo que falte del año y vamos a seguir compartiéndoles temas en tendencia. Ok, qué ha pasado con el ayuda del estímulo económico? Como todos sabemos ahorita también hay gente que se encuentra tratando ese tema, los principales representantes se encuentran también en una breve vacación, pero ya están por regresar y vamos a ver si hay alguna actualización para esa semana. Tienen alrededor de 11 días más o menos antes de volver a vacaciones, por lo que vamos a ver si se logra algo. Como todos sabemos en uno de mis videos anteriores, Mitch McConnell había dicho de anterioridad que él no quería que se pasara ningún cheque de estímulo o ayuda del estímulo económico antes del 2021 y yo se lo dije está en el video en el que dice dan fechas y es por lo que veo vamos a seguir en esa línea. No creo sinceramente que llegue a aprobarse ninguna ayuda del estímulo económico en este año ya que las aún siguen con muchas diferencias entre ambos partidos y además de ello el actual presidente Donald Trump pues no ha demostrado un gran interés al respecto, por lo que en lo que a mí me parece dudo mucho que vaya a pasarse en este año. Lo más seguro es que todo va a suceder hasta que se dé la toma de posición del presidente electo Joe Biden hasta el próximo año 20 de enero y luego a ver qué pasa. Claro que también depende de algunas otras cosas pero sí, pero este año se ve sumamente difícil independientemente de ello, el día de hoy les tengo palabras del senador Lindsey Graham quien es un senador del lado de los republicanos y él dice que él podría ser convencido de aprobar un paquete económico grande dependiendo de qué es lo que éste incluye ya que eso es donde se encuentra la principal diferencia de ideas entre republicanos y demócratas, no las cantidades altas por parte de los demócratas y las cantidades bajas por parte de los republicanos a quien ellos se enfocan en principalmente ayudar a negocios y que por medio de ayudar a esos negocios aquellos que no han tenido trabajo volver a trabajar y mucho más. Sin embargo la pandemia está en incremento y eso no sé si deje a que esto pudiera avanzar mucho independientemente de solo ayudarlo a ellos ya que igual hay que estar en estos cierres. Pero bien dice que el senador Lindsey Graham dice que para él su meta número uno es pasar otro paquete de estímulos hasta que se pueda administrar la vacuna. Además de ello él también fue uno de los que apoyó el tweet de Donald Trump hace ya un par de semanas en el cual decía pasen algo grande o váyanse a casa. Como dicen en inglés go big or go home. Entonces él estaba apoyándolo en ello. Sin embargo eso no significa que él, Lindsey Graham, esté dispuesto a firmar el cheque con los demócratas solo porque sí. No, no, no. Tiene que haber una razón explícita y algo detallado el por qué, ¿no? Él ha criticado verdaderamente lo de los 2.2 trillones de dólares que ellos quieren pasar. No está totalmente de acuerdo con ello ya que en algunos puntos que ellos incluyeron para esta ayuda de parte de los demócratas dice que no todo estaba relacionado con la pandemia. Y además de esto menciona los siguientes puntos. Uno no incluye dinero para para los préstamos del PPP. Y dos, que también están diciendo los demócratas que no hay necesidad de que las personas tengan un número de seguro social para recibir el segundo cheque de estímulo, el cual sería de 1.200 que es la cantidad que se viene manejando. Esto por lo tanto quiere decir, dice él, que el dinero iría a personas que se encuentran ilegalmente en el país. Y eso no le parece. Él quiere que solo vaya a aquellos que estén de manera legal con un número de seguro social, además del punto número uno que les comenté. Eso es lo único que les tengo para el día de hoy en cuanto a actualización del estímulo económico. Les respito, yo en lo personal considero que no va a pasar nada. Así como les dije en el otro video que decía dan fechas, la fecha que dijo Mitch McConnell era hasta el próximo año 2021. No una fecha específica, pero dando a entender que este año no. Por lo que dudo mucho que para finalizar el año, para 31 de diciembre, haya ya disponibilidad de esta ayuda. Sinceramente dudo mucho. Ya solo van a tener como 10 días hoy que regresen de estas breves vacaciones. Y la verdad, entre que se echan la culpa entre una y otra cosa y no hayan acuerdos, dudo mucho que pueda haber alguna conclusión y pasar la ayuda. Entre otros temas, el presidente actual Donald Trump al fin salió a dar una breve conferencia de prensa por al menos 35 minutos desde la Casa Blanca, el Día de Acción de Gracias. Y esta se enfocó siempre principalmente en todo lo que está relacionado con las elecciones de presidente, donde hasta el día de hoy seguimos con la misma respuesta de que el presidente electo es Joe Biden y por lo tanto, él estaría tomando el cargo el 20 de enero del 2021. Entonces, él se dedicó principalmente a responder preguntas respecto a ello y a seguir diciendo que él ganó. ¿Qué sucedió? ¿Qué preguntas hubieron? Bueno, primero que nada, en cuanto a decir, le preguntaron si él aceptaría la victoria de Biden como presidente electo. Él dijo que sí, que va a ser algo muy difícil, pero que sí, lo aceptaría. Lo siguieron presionando y también le dijeron si consideraría una vez que el colegio electoral formalice la victoria de Biden. Eso es como redundante, pero porque seguían presionándolo y presionándolo. Él dijo, si lo hacen, si lo formalizan, es seguro que sí, voy a aceptar y yo me retiro, obviamente, de la Casa Blanca. Sin embargo, sería un grandísimo error, ya que esto va a ser, sería cometido en forma de fraude. Él sigue, sin cambiar de opinión, él sigue diciendo que Joe Biden ha ganado de una manera fraudulenta y por eso es que él, a la fecha, sigue sin aceptar que Joe Biden ha ganado. Además de ello, dio a conocer que estaría visitando el estado de Georgia para platicar diversas cosas con las personas que se encuentran al cargo en ese estado. Dijo, hablando de Georgia, iremos ahí. Hoy hablé con los dos grandes senadores. Probablemente iré el sábado. Y obviamente esto es principalmente porque va muy probablemente a aparecer en un meeting, como un rally, como lo que hizo cuando andaba en las elecciones presidenciales antes de ello, para ayudar a los legisladores republicanos en la segunda vuelta, pues para seguir teniendo el poder de la Cámara Alta para los republicanos, ya que sabemos que acá todavía están en disputa. Así que a eso se refirió. Principalmente esos fueron los puntos más interesantes de esta breve conferencia que él dio. Le repito, lo más importante fue que sí dijo que en caso de ser formal, obviamente que él se va a ir, que no habría nada más que hacer. Sin embargo, siguió repitiendo que sería un gane por parte de Joe Biden de manera y de forma fraudulenta, lo cual sería triste ver en Estados Unidos, ya que eso sería algo como ser un país de tercer mundo donde sean estas cosas. Así que lamentablemente eso fue lo que él considera que pasaría si en casos terminen dándole la presidencia a Joe Biden. Además de ello, que va a ir a Georgia para apoyar a su partido para que puedan mantener siempre el poder de la Cámara Alta y así pues tener siempre un equilibrio en cuanto a toma de decisiones, leyes y demás para el país. Así que eso fue principalmente lo que él dijo o dio a conocer en su breve rueda de prensa. Así que esas serán las actualizaciones que les traía el día de hoy para lo que es la ayuda del estímulo económico y también palabras que dio el actual presidente Donald Trump al fin ya frente a las cámaras. Después, y bueno, responder preguntas de periodistas frente a las cámaras desde la Casa Blanca por primera vez después de que él perdió las elecciones presidenciales. Así que eso es lo que tenía para hoy. Repito, en cuanto al estímulo económico, sí, considero que no va a haber nada antes de que lleguemos al siguiente año. Así que gracias por acompañarme. Si aún no me sigue, le invito a suscribirse a mi canal. Mi nombre es Johan Melgar, que tenga un buen día, tarde, noche y siga disfrutando de las fiestas.